Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a saludarle nuevamente, yo les platico sobre la información climatológica y sobre la temperatura del día de hoy. A esta hora tenemos una temperatura de los 28 grados centígrados, sin embargo ya por la tarde estaremos alcanzando una temperatura máxima de los 36 grados. La condición de cielo es mayormente soleado con vientos del sur sureste a 21 kilómetros por hora y una humedad máxima del 65%. Y en cuanto a la probabilidad de precipitación tendremos un 20%. Y ya por la noche estaremos alcanzando una temperatura de los 25 grados centígrados, la condición de cielo será parcialmente nublado con vientos del sur a 13 kilómetros por hora, la humedad máxima será del 76% y la probabilidad de precipitación será del 20%. Por otra parte la platico sobre la salida de puesta del sur. La salida se presentó esta mañana a las 7 horas con 7 minutos y la puesta la veremos a las 19 horas con 58 minutos. Y bueno esto fue todo en cuanto a la información climatológica, yo regreso en un momento más con más información.